aplicando técnicas de slicing para la optimización de los recursos en SDN-NFV. Cuando quieras. Este es un trabajo que estamos desarrollando hace tres años, es una continuación de un trabajo presentado aquí en LACNIC, en la edición 29, donde conseguimos evoluir una infraestructura de tres grandes data centers para poder implementar técnicas en redes de nueva generación. La idea, la propuesta de este trabajo es presentar una de estas técnicas que fue implementada en una infraestructura con bastante flexibilidad, que es la técnica de fatiamiento de redes. La técnica de fatiamiento de redes, para quien no conoce, es la separación y isolamiento de redes de datos, para que podamos garantir tráfego en la red de forma dedicada e exclusiva con determinado servicio. Aquí es una pequeña agenda de lo que voy a hablar para ustedes. Voy a presentar un poco los conceptos sobre fatiamiento de redes, hablar sobre el control de abstracciones y cómo debemos trabajar esto segmentado, hablar propiamente de la aplicación de la técnica de fatiamiento, los beneficios que ella tiene, cómo es que trabajamos esto dentro de una infraestructura, hablar de un caso de uso que estamos perseguiendo para intentar aprimorar cada vez más nuestra infraestructura. Esta implementación no viene de una empresa de telecomunicación, sino de una empresa que es proveedora de infraestructura. Entonces, estamos trabajando este proveedor de información a través de redes flexibles, que es nuestro objetivo, y hacer unas consideraciones finas. Inicialmente, para que podamos entender, fatiamiento de redes nada más es do que... Habla un poco más despacio, si no en la traducción. Falar sobre fatiamiento de redes nada más es do que a gente apresentar. Redes de ponta a ponta siendo ejecutadas de forma... en una infraestructura subjacente, tanto virtualizada o física, garantiendo la manutención y isolamiento de tráfego de datos a través de un control y un gestionamiento de forma autónoma. A técnica de fatiamiento de redes no es algo nuevo. Nosotros ya hacíamos fatiamiento de redes a un cierto tiempo. Nosotros hicimos esto con VPN, hacemos esto con VPLS y hacemos esto de otras formas. Contudo, a técnica de fatiamiento de redes para el cenario de redes modernas, requer que a gente atenda a algunas classificaciones y algunos conceitos primordiais. Es importante a gente lembrar que hoy a comunicación mobile, principalmente a quinta geración, trouxe para a gente desafíos muy grandes de cómo se debe trabajar los casos de uso. Antigamente, nosotros teníamos una red extremamente engessada, donde nosotros hacíamos... donde nosotros hacíamos... donde nosotros hacíamos pocas operaciones y con poca demanda de recursos. Ahora nosotros tenemos lo inverso. Nosotros tenemos una cantidad grande de recursos y nosotros tenemos que utilizar estos recursos de forma mejorada, mejorar la eficiencia de nuestro uso de nuestros recursos. Y ahí nos llegamos al detalleamiento del fatiamiento de redes aplicado en una infraestructura. Cuando hablamos del segmento de fatiamiento de redes, para el mundo de redes modernas, tenemos que abordar algunos aspectos principales. Y voy a hablar sobre estos aspectos para ustedes. El primero aspecto que debemos trabajar son los recursos. Los recursos para qué? Para garantir las funciones de redes que sejam encadeadas y que podamos tener blocos funcionarios de estos recursos para que podamos apoyar y realizar nuevos servicios en la infraestructura. El segundo punto importante es el recurso de infraestructura. Nosotros tenemos que tener hardware commodities, hardware de mercado y software necesarios para hospedar conexiones y funciones de redes. No podemos olvidar que ahora tenemos un conjunto grande de servicios que van a ser encadeados para podamos poder gerenciar. Otro aspecto importante que debemos tener para implementar fatiamiento de redes es la utilización de recursos virtualizados. Lembramos que estamos hablando de una mejor utilización de nuestros recursos. Tenemos que utilizar los recursos con más responsabilidad. Entonces, implementar a través de técnicas de virtualización va a nos favorecer también un gran desafío y gran oportunidad de flexibilizar aquella operación de redes. Un aspecto importante también que no podemos dejar de citar es la orquestración. Para que podamos implementar y tener ganos con esta fatia de redes, tenemos que tener un proceso de orquestración de forma autónoma. Y también necesitamos colocá-la en una red de forma concatenada. Otro punto que debemos observar también es la cuestión del isolamiento de tráfego. No podemos pensar más hoy en redes que no sean segmentadas y que no garantan el isolamiento de tráfego entre esas redes. Só que ese isolamiento de tráfego, cuando hablamos en un ambiente virtualizado, tenemos una serie de desafíos para poder tener. El primero de ellos es la garantía de seguridad. Tengo que garantir que apenas tráfego que sea originado en aquel fatiamiento participe de aquel fatiamiento. No puedo dejar que los recursos que están en aquel fatiamiento sean diminuidos. No puedo perder desempeño. Tengo que garantir eso. Entonces, esos aspectos son muy importantes para que podamos tener la garantía de que esos recursos van a ser bien utilizados. Y esta figura ahí ilustra un resultado de un estudio de dos empresas, a Ericsson y a Bridgian Telecommunication, que mostró... Habla más despacio porque si no no pueden traducir. Esta figura es un resultado de un test de la Bridgian Telecommunication, donde ellos hicieron, por primera vez, una realización de trabajo en encima específico de fatiamiento de redes. Entonces, ellos desarrollaron durante tres años, lanzaron una serie de nuevos servicios para que las personas pudieran entender que, de hecho, fatiamiento de redes era viable en la implementación de redes. Entonces, ellos conseguieron mostrar algunos beneficios, y dentro de ellos, a gente separa esos seis, que garantirán la mejor experiencia del usuario en la implementación de fatiamiento. Conseguimos lanzar servicios, ellos conseguieron lanzar servicios de formas más rápidas, entonces, ellos ganaron 15% en la entrega de nueve servicios y redujeron el CAPEX en 35%. Ellos también tuvieron una gran facilidad de flexibilizar la manutención de aquellas fatías que ellos estaban entregando para sus clientes. En aquel momento, ellos usaban cinco casos de uso. Un caso de uso para vehículos autónomos, un caso de uso para entrega de servicios mobile, un caso de uso para equipamientos médicos hospitalarios y sistemas autónomos en general. Entonces, el resultado de ellos es bastante interesante, fue presentado en el summit de ellos, al final del año pasado, y ellos garantieron los beneficios de fatiamiento de redes aplicado en un contexto de redes de nueva generación. Para que a gente possa llegar a entender como é que esta técnica es aplicada, nosotros tenemos que tener en mente que ahora vamos hablar de dos contextos novos. No tan nuevos así, nosotros ya hablamos de este contexto un cierto tiempo, pero no era un contexto utilizado principalmente en la área de redes de computadores. El contexto cliente, que es el componente conceitual de un servidor, que representa todas las informaciones que un determinado cliente debe tener. Entonces, yo voy guardar esta información en determinado local para que aquella mi fatia de redes sirva en algún momento adecuado a aquella mi cliente. Y el contexto servidor, que nada más es que el contenido de todo lo que es necesario y suficiente para interagir con nuevos grupos de recursos subjacentes. O sea, nada más es que el mi plano de encaminhamiento. Yo voy a tener alguien que va a controlar, a través de un plano de control, estas informaciones para que mi plano de encaminhamiento sea hecho de forma transparente, independiente del equipamiento que esté utilizando. Esta es una figura que retrata más o menos, retrata bien como esta división de recursos cuando hablamos de redes de nueva geración. Es importante observar ahora que nos trouxemos para un mundo de nuevas redes a través de dos paradigmas nuevos emergentes que nos conocemos y hablamos aquí algunas veces, que es el paradigma de SDN y el paradigma de NFV. A división de recursos es bastante interesante cuando agrupamos esto en recursos. El contexto cliente y el contexto servidor, cuando hablamos del mundo de SDN, él trae una ventaja muy interesante por la separación de los planos de control y del plano de datos. Entonces, conseguimos colocar esto en un controlador SDN, el contexto de representación y gerencia de la red, cosa bastante interesante para cuando queremos hacer el fatiamiento. Entonces, todo fatiamiento de red va a ser de responsabilidad del controlador SDN. Seja el controlador SDN del controlador de infraestructura, o sea el controlador SDN del cliente que va a estar hospedando aquel fatiamiento. Lo interesante de esta técnica es que tengo ahora la posibilidad de hacer recursividad. Yo puedo crear clientes y estos clientes pueden servir, a través de sus infraestructuras, de su fatiamiento de red, entregar también servicios. Entonces, yo voy a tener una cadena de tres camadas que van a multiplicar cada vez que un cliente queira hospedar nuevos recursos. Para entender esta junción de concepciones, el mundo SDN también vino a calhar bastante para cuando transformamos esta infraestructura en un contexto de NFV. Entonces, cuando queremos mapear estas dos tecnologías, nosotros decimos que, a través del contexto del cliente, a SDN puede ser mapeado como conceito de servicios de red, no NFV. Ya, a través del contexto del servidor, a SDN puede ser mapeado para el concepto de recursos de infraestructura virtualizada en un mundo de NFV. Entonces, queda bien fácil de entender ahora. A gente va a mapear las redes, va a fatiar estas redes, y quien va a ficar responsable por la arqueación de esta red va a ser el NFV. Y quien va a hacer automación y gestión de la red de recursos va a ser el mundo SDN. Y aquí voy a presentar un poco de caso de uso para ustedes. Esta implementación, la possibilita que nosotros tengamos la entrega de servicios de fatiamiento, transformamos la red como un fatiamiento, como un servicio, Network Slicing as a Service, y transformamos una infraestructura, preparamos la infraestructura para implementar clientes que puedan trafegar dentro do seu Slice, implementar los servicios a su voluntad. Neste caso de implementación, a gente trabaja con una recursión y puede ser entregue al usuario final nuevos servicios. Es importante que a gente entenda que existen separaciones de entendimiento de NFV, fatiamiento de red y fatiamiento de red como servicio. Nuestro objetivo es entregar como funcionalidad, es un mapeamiento automático de servicios. Quiero que mi cliente llegue a partir de un catálogo de servicios, o Slice adecuado para que él pueda crear los servicios para él. También busco el desarrollo ágil de productos. Yo necesito entregar de forma más rápida. A miña red es muy dinámica y necesito que yo disponibilice nuevos recursos a cualquier momento. Y eso va a me traer la posibilidad de ofertar servicios dedicados. Aquí hay implementación de este caso de uso. Es interesante observar que tenemos tres infraestructuras de grandes portes. A primera infraestructura que está del lado izquierdo de la tela, que está en preto, es la infraestructura de un proveedor en el que nos gustaría llegar. Ya conseguimos implementar toda la parte de nuven, toda la parte de computación y virtualización. Ya entregamos la camada de virtualización con NFV, entonces la infraestructura ya está preparada para recibir este tipo de servicio. Y tenemos dominios administrativos de forma separada. Yo puedo crear, en este ejemplo, dos clientes, el cliente en laranja y el cliente en azul, donde estos dos clientes trabajan sus NFs de formas encadeadas y isoladamente. Entonces, yo consigo entregar, en este momento, a nuevas funciones de orquestración, nuevas funciones de isolamiento, nuevas funciones de seguridad, cada uno para sus dominios administrativos. Lembrem que como son dominios administrativos separados, cada uno hace su gestión. Entonces, ahí hay un primer punto de problema para ser solucionado. ¿Cómo voy a hacer orquestración de estos recursos? Ya que cada uno hace su control. A gente aún no tiene respuesta para ese problema. Nos estamos procurando ainda solucionar el problema de orquestración cuando son entre los clientes de esta VNF. La entrega de este servicio es fundamental para que a gente pueda construir a este cliente inicial, nuevos clientes en cima dele. Entonces, mi cliente puede ser un proveedor de infraestructura, pero también puede ser otros servicios que le va a entregar. Entonces, yo consigo hablar tanto como proveedor de infraestructura, tanto como proveedor de servicio. A nuestra idea es que a gente possa hacer eso en los tres data centers que comprenden el nuestro caso de uso. Si a gente conseguir hacer eso, como yo dije para ustedes, nosotros no vamos prestar servicios de telecomunicaciones. La nuestra idea no es esa. La nuestra idea es implementar y fornecer nuestros recursos de infraestructura, que nosotros tenemos de forma abundante. Es importante se alentar que esta orquestración de recursos entre el proveedor de infraestructura y el proveedor de telecomunicaciones, también carece de padronización. Ainda no tenemos documentación pronta. Tanto a ONF ni a ETSI, que son los órgos padronizadores, definieron como debe ser hecho eso. Si un contrato entre clientes, si yo hago un acuerdo de negociación o acuerdo de nivel de servicio para poder prestar estos recursos de forma orquestrada. Pero aún tenemos muchos desafíos para llegar a este momento. En este caso de uso, tenemos algunas cosas interesantes a destacar. El primero es la posibilidad de crear y ejecutar varias VNFs. Entonces, inclusive, puedo hospedar ahora el mundo de redes como una función de red virtualizada. Cada fatia consiste en un conjunto de VNFs encadeadas, o sea, puedo transformar todo en software, dejar que estos software controles todo el mi fatiamiento de red de forma orquestrada. Lembre que tengo un ciclo de vida de tecnología a través de procesos de virtualización. O usuario final solicita su fatia a partir de un catálogo de enderezos, de fatias. O sea, voy a disponibilizar para él ya los recursos que él pretende utilizar. O que él va a utilizar de recursos de red, de larga de banda, de jíter, de delay, y así a voluntad va a estar de acuerdo con la necesidad del cliente. Cada fatia comprende un sistema de suporte que tiene un orquestrador, un servicio encadeado y un controlador SDN, o sea, yo do la gerencia completa para aquella fatia de red. Y por último, permito el isolamiento y gerenciamiento de cada cliente. Yo garanto de esta forma que el fatiamiento de red transforme aquel segmento de red en una parte dedicada al servicio del cliente. Y como considerações finais, nos vimos que SDN e NFV trazem para a gente a facilidade e a padronização de recursos que nós precisamos para implementar uma infraestrutura desse porte. Fornece suporte a múltiplas fatias, agora a gente consegue entregar de uma forma automatizada várias fatias. Consigo prestar uma única demanda para vários clientes de múltiplas camadas. A possibilidade de ofertar serviços de fim a fim. Construo cadeia de serviço de um começo e um fim padronizado e entregável para o meu cliente. A orquestração de fatias com garantia e otimização de recursos. Como eu estou trabalhando vários processos dentro dele, a otimização do meu recurso é garantida. Então, eu não preciso mais ficar comprando recursos sem necessidade. Já tendo necessidade do que eu preciso, eu não preciso comprar mais recursos, principalmente recursos de rede. E, principalmente, esse tipo de abordagem ela tem suporte a IoT e 5G, o que faz com que ela seja implementada em qualquer mundo que nós temos de telecomunicações. O que eu tinha para falar para vocês era um pouco disso e estou aberto para perguntas. Muito obrigada, Davies. Temos tempo para um par de perguntas. Obrigada, Davies.